Comadre, déme razón del rey, porque quiero parrandear con él. Comadre, ¿a dónde andará Samuel? Porque el rey del agua en Jir es él. Comadre, ¿a dónde andará Samuel? Porque el rey del agua en Jir es él. Alicia también me dijo ayer, compadre, ¿a dónde andará Samuel? El ñato es el que debe saber, comadre, ¿a dónde se encuentre el rey? El ñato es el que debe saber, comadre, ¿a dónde se encuentre el rey? ¿A dónde andará? ¿A dónde andará? ¿A dónde andará? ¿A dónde andará? Yo sé que anda con San Rafael, porque el rey del agua en Jir es él. Yo sé que anda con San Rafael, porque el rey del agua en Jir es él.